Hoy va a llover Bueno, 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 bueno ¿Qué hay amigos de YouTube? ¿Cómo están? El Monicho aquí con un nuevo video Este man está chateando Y manejando la moto ¿No se puede ser más idiota? No Sí, usar el casco y saberlo chao Eso quizás sea más idiota Bueno muchachos Dos semanas sin hacer el video Estaba un poco Degenerado con Con el canal, lo admito Pero hoy por fin videito Hoy es día miércoles Y estamos Rumbo A mi universidad Más bien rumbo a mojarme Las nachas Tengo clase de una materia que se llama Textox Bueno El tema del video de hoy Voy a intentarlo hacer Sin cortes Voy a intentarlo hacer así tal cual Como salga Crudo En fin Cuando compré Cuando compré esta Vistron 650 En muy buen estado En muy buen estado La verdad Si usted ha tenido experiencia Con motocicletas Para manejar una moto de 50 Pienso que La experiencia mínima Debería ser prudente De un uso normal O sea Que usted tenga No sé cuántos kilómetros Encima de una moto 200 Quizás 50 mil Kilómetros encima Podría decirse que Podría usted Ya subir a una moto De 650 centímetros cúbicos Una moto de media cilindrada En verdad Alto cilindraje Empezará siendo Por ahí en 800 centímetros cúbicos Estas motos Siguen siendo A pesar de ser motos Con motores potentes Siguen siendo igual Muy dóciles Ya después de esta introducción Este breve comentario Vamos a entrar ahora sí En qué aspectos Debo yo ver Para comprar una Vistron de segunda Ya si usted quiere Mejor comprarse una Como les dije anteriormente Una Versys X O una Vistron 250 nueva Hágalo Me parece buena opción Aunque yo preferiría Con ese presupuesto Comprarme una de estas Aunque usted en la otra Se compran una moto nueva En una moto Vistron 650 muy bien cuidada Con ese kilometraje Alrededor como Esta moto Que no le he puesto nombre Que tiene 49 mil kilómetros Créame que A lo largo sigue Trayendo más satisfacción Para usted Y suple más Sus necesidades Que una 250 nueva O una 300 nueva El primer aspecto Que usted debe tener en cuenta Es sí o sí El peritaje Pienso que el peritaje Es la forma en que usted puede Salirse Salirse usted de muchas inquietudes Y de muchas cosas Que hasta un mecánico bueno Podría ocultarle a usted De una moto de segunda La maquilla Como le dicen acá En mi región En Colombia En Colombia Creo que le dicen Que la maquillan Que hacen Le modifican El kilometraje Le hacen arreglos Temporales Que harán Que la moto Funcione correctamente Cierto Cierta Distancia Y ya luego Saca la mano Y obviamente no te van a responder El peritaje Te saca de todas esas dudas De los puntos Más importantes Del peritaje No se si está mirando mucho La cámara Si sea por el viento De los puntos Más importantes Del peritaje Está La presión De los cilindros Esa presión Para una oistron Según el manual Debe estar Entre los 220 PSI Y Los 155 Ya Inferior a esa Presión Ya ustedes Corrobarán igual Con el manual Ya inferior a esa presión Ya inferior a esa presión Que el manual Especifica El manual de servicio Especifica Ya Hay que hacerle Ciertos arreglos Al motor Puede que Sea algo sencillo Como limpieza De hollín Y esas cosas A También llegar a ser Una cosa Absurdamente cara Como Cambio de cilindro Y pistón O anillos Siendo anillos El mejor De los panoramas Lo normal Que una moto Bistron Debería tener Es 175 PSI Sería como Lo normal Ya una que tenga 220 Pienso que sería Una moto Que esté Recién salida De la fábrica Tiene que pasar El periodo De despegue De las otras Cosas importantes En el peritaje Que le van a decir Usted va a ser El estado general Tanto de chasis De pintura De llantas De estado De pastillas De frenos De kit de arrastre Y estado eléctrico Y de demás piezas El peritaje Usted le arregla Un dolor de cabeza Bastante grande Y es un dolor Similar de cabeza Si usted no lo hace Al que a mí me pasó Con la GS500 Al no peritarla Fue un dolor de cabeza Que me costó 4 millones de pesos En dolarucos 1300 Quizás Aproximadamente Es eso Siempre dolió Siempre dolió Entonces Es supremamente importante El peritaje Después de usted Tener un peritaje Y usted diga Bueno El peritaje salió positivo Si necesita ayuda Con mucho gusto Les ayudo a leer Peritaje Me escriben por interno Por el Instagram Monicho Y yo con mucho gusto Les comento Y les ayudo Después de que usted Salga bien El peritaje Es bueno Que usted averigüe Cuántos dueños Ha tenido la moto Entre menos dueños Mejor Significa De que la moto Está en menos manos Y posiblemente En Menor variedad De tipo de dueño ¿A qué me refiero a eso? Hay dueños Que no le niegan Nada a la moto Esa casa está sucia Lo siento mucho Pero me fue a hacer off Tengo que lavarla bien Simplemente le di una enjuagadita Ayer Pero tengo que lavarla bien Entre menos dueños Mejor Porque hay dueños Que no le niegan Absolutamente Nada a la moto No le van a negar Un buen aceite No le van a negar Unas buenas llantas No le van a negar Algo más importante Como un repuesto original Eso es lo más importante Cuando usted hace Un cambio En los repuestos De la moto No le van a negar Absolutamente nada De eso Y se va a encontrar El dueño Que coge el repuesto viejo Y lo prefiere reparar Y no invertirle Un repuesto nuevo Eso le va a generar Dolores de cabeza A usted Grandes dolores de cabeza También están los dueños Que le mete un aceite barato A una moto Que por su rendimiento Debe sí o sí Tener aceite sintético Dentro de sus tripas Dueños que no la cuidan Simplemente Que la dejan A un nivel muy bajito De gasolina Todo el tiempo Eso es malo Eso es malo Para las motos A inyección electrónica Entre otras cosas Entre menos dueños Mejor Esa es la respuesta Esta Gracias a Dios Tuvo apenas dos dueños Siendo el segundo dueño Uno que ni la sacaba En pocas palabras El primer dueño Fue el que le hizo La mayoría de kilómetros Eso es muy gratificante Porque sí concuerda Con que la moto Sea 2009 Y tenga 49 mil kilómetros Hablando del kilometraje Como otro aspecto importante Me llegan preguntas Monicho He visto una Vistron 650 Modelo 2007 Con 105 mil kilómetros ¿La compro o no la compro? Es difícil Insisto el tema Del peritaje Estos motores Muy bien cuidados Pueden llegar A los 300 mil kilómetros Estos motores Suzuki Estos motores En especial De la Vistron 650 Son motores Muy fieles Pero el peritaje Te va a salvar A ti de muchos Dolores de cabeza No sabes Si en esos 105 mil kilómetros Los dueños Que la tuvieron Realmente la cuidaron O solamente la usaron Entonces hay una diferencia Entre el usuario De moto Y el motero El motero Que cuida su moto No le nega nada Y la va a tener En óptimas condiciones Así tenga muchos kilómetros Por ejemplo Cuando yo tuve la ANS La vendí con 67 mil kilómetros 64 mil kilómetros Perdón Y la moto Nunca falló por nada No consumía aceite Pero porque yo nunca Le negaba absolutamente nada A la ANS Eso es una diferencia A un usuario de moto Que simplemente la usa Y ya No la tiene Con sus cuidados Ideales Que la experiencia Como motero Nos brinda Bueno Lo normal Respondiendo a la pregunta A los kilómetros Después de este pequeño comentario Una modelo 2007 Si debería tener Alrededor de 100 mil kilómetros Ya el modelo Está de acuerdo Al kilometraje Es raro Encontrar modelos 2007 Con menos de 70 mil kilómetros Es muy raro Tienen que ser usuarios Que O dueños de motos Que no la hayan Sacado casi A carretera Que el uso Ya ha sido muy poco Que hayan sido Más bien motos De domingo Y listo Eso en una moto De turismo Es difícil de encontrar Lo puede haber Si claro Que lo puede haber Y el estado general De la moto Hablará por si solo De Si el Si el kilometraje Concuerda Con lo que Se ve la moto En estado general Lo normal De una 2009 Como esta Es que tenga 68 mil kilómetros Yo encontré Esta ganga Gracias a Dios Con 47 mil kilómetros Y así es Uno Googleando Y buscando En los grupos De Uy la mil Que elegancia Uno buscando En los grupos De Facebook Se encuentra Muy buenas opciones Tengo el caso De un sustitutor Que se encontró Una bistrón ABS La que es corta Más delgada Que esta Móvelos 2012 Y la compró En 17 millones Y medio A una persona Que tenía que viajar Entonces tenía que venderla Rápido Y cuando se le muestra Los billetes En la cara Suena feo eso Pero le muestra Los billetes En la cara Al usuario Le cuento Que Ay Jesús Que usted De una Que de una Va a poder hacer negocio Odio ver esas cosas Ay Dios mío Fue entrando Y se le encontró Bueno Es muy normal Esos accidentes Acá en Cerritos En esta carretera Hay que tenerle Cuidado y respeto Porque tiene muchas intersecciones Ejemplo Lo que están pasando Acabando de ver ustedes Es estúpido Y me saca un poco De la rabia Pero es verdad Una carretera Donde Es de los peajes Más caros De Colombia Este tramo Mísero De 23 kilómetros De entre Cartago Y Pereira Donde más ocurren accidentes Y no hay un solo puente Peatonal Solo hay un puente Peatonal Abajo Después del puente Por Cartago Cuando ustedes lo vieron Cuando pasé Pero de aquí arriba No hay un solo puente Peatonal Y aquí hay un montón De entradas Y partes Con mucho tráfico Peatonal Y no lo hay Bueno Con el café Trabaje papi Que ese peaje se vea Este sería más o menos Como el dato Acerca del kilometraje Si usted encuentra Esas gangas Con alguien Que tenga la necesidad Créame Que usted De una Puede hacer Un muy buen negocio Pero pues Tiene que esperar Retenerse un poco Bueno Hay otro tema Ahora muy común En Colombia Que es que En los grupos de Facebook Encontramos Bistroms Bistrom Bistroms Si así se diría Bistroms A 9 millones de pesos A 8 millones de pesos Tenga mucho cuidado Porque esas motos Son venezolanas No tengo nada de malo Contra Venezuela Ni tampoco Contra las motos Que se venden De ese país El problema Que es Que acá en Colombia No se puede legalizar Una moto extranjera A no ser que sea nueva O sea Cuando una moto Está matriculada En otro país Solamente le dan Permiso de circulación Más no se puede Matricular acá en Colombia Eso es algo Que no se puede Es una ley colombiana No hay forma No se dejen enredar No se dejen engañar No se puede Entonces Esas opciones Que ustedes ven Como gangas Si las compran Luego terminan siendo Un gran dolor de cabeza Porque cuando se venzan Los permisos de circulación Ya se tiene que averiguar Si puede sacar más Pero entre permiso Y permiso También se va cansando Entonces Ahí les dejo Este dato Importante Sobre Las Bistrom Bueno me tocó Para concluir Estos serían Algunos de los ítems Que hay que tener en cuenta Cuando uno Va a comprar Una Bistrom De segunda Que el kilometraje Tenga relación Con el modelo Que esté en buen estado También depende De la región Donde la compra Hay regiones Donde las Bistrom Son más baratas En Bogotá Son más económicas Que en otras regiones Como es en el caso De la de Cafetero Pero en la costa Son más económicas A una Tener en cuenta Donde se compra La región Y esto Comprar Una moto En la costa Es algo Delicado Por el tema De la sal Es otra cosa Que también Tienen que tener en cuenta Son muchos aspectos Que yo mencionarlos En un solo video Es bastante complicado Ahí les dejo el videito Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Al canal de Monicho Motovlogs Y nos veremos En el siguiente video Vídeo Vídeo